¿Cómo se conocieron tú y Daniel? ¿Quién invitó a quién? ¿Cómo fue toda la historia? Yo tenía 17 años y lo veía pasar por el gimnasio y él era una cosa así gigante, enorme y yo era anoréxico, o sea, flaco, sufría de bullying y no, no me prestaba atención. Pasaron los años y lo vi por allá en Twitter mostrando... El cuerpo no más, no más el cuerpo, no mostraba nada más. Bueno, y me dio por saludarlo, yo ya estaba un poquito más presentable y yo le dije vamos a entrenar. Pero yo tenía novio. Entonces nos volvimos muy buenos amigos. Y en una de esas me invitó a cine. Le robé un beso. Yo ya no tenía novio. Y ya comenzamos como a salir y ya. No, eso fue muy raro porque entrenábamos y dejábamos de entrenar porque éramos gym partners. Y dejábamos de entrenar y nos dábamos picos, pero no pasaba nada. Pero no entendíamos esos picos por qué. Como que esto qué es. Pero no pasaba más de ahí. Entonces una vez él se fue para Cartagena. Y ya nos hacíamos falta. Entonces él llegó de Cartagena y dijo, bueno, usted y yo qué somos. Y la gonorrea me responde, es que yo 70% agua y usted. Y yo, no, es en serio, ¿qué somos? Y ya él dijo, vamos a intentarlo a ver qué pasa. Y aquí estábamos. Haciendo porno. Nada, pero eso sí le puedes decir algo. No por, perdón, no puedo. Ya, recórtalo, recórtalo. No pasa nada. Ay, recórtalo. No pasa nada.